Este proyecto de ley, que es el 5893D del 2020, aspira en tres artículos cerrar un círculo virtuoso para la Argentina y para la salud del planeta. Hoy Argentina tiene derecho soberano sobre el lecho y el subsuelo de toda esta zona. Y por lo tanto, Argentina tiene responsabilidad de cuidado y conservación del lecho, no de la columna de agua, del lecho. Y por eso es que pretendemos crear el Área Marina Protegida Ventónica Agujero Azul como una reserva nacional marina estricta. Y al encontrarse en este área geográfica los restos del submarino ARA San Juan, en el artículo 2, cuando la incorporamos al área, al Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, creada por la ley 27.037, hacemos mención expresa de su ubicación en un merecido tributo a sus tripulantes y su misión de custodia eterna de soberanía del mar patagónico.